Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Eres bienvenido, mi hermano, mi hermana. Eres bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración. Señor, nosotros somos tus hermanos del Ministerio de las Iglesias, el Amanecer de la Esperanza. Oramos a Dios para que, por medio de la palabra, pueda bendecir tu vida, edificarte, y llegue la presencia de Dios con la bondad en Cristo Jesús, para que en tu casa haya abundancia de todo bien. La gracia del Señor Jesucristo, su amor, y la compañía del Espíritu Santo sea contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, voy a leer allá en la pantalla para que sea más fácil. Hebreos capítulo 12, los versos del 5 al 11. Dice, Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres arreprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Y dice el 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después a fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Que el Señor nos bendiga por medio de la Santísima Palabra. Ya ustedes saben que Dios se revela a nosotros como Señor, como Dios, como Creador, Sustentador, Redentor, en fin. Ven las banderas, ahí están los nombres de Dios y cada nombre revela lo que Dios es, cada aspecto de lo que Dios es para su pueblo. Ahí están todos los nombres de Dios. Así que Dios es multiforme. Podemos conocer a Dios como Señor y es muy importante que conozcamos a Dios como Señor. Es importante que lo conozcamos como Dios, como Creador, como Sustentador, como Redentor. Todo aspecto que estudiemos de la vida de Dios va a ser redificación para nosotros. Pero si conociéramos a Dios en todos los aspectos como Señor, como Dios, como Creador, etc. Pero no lo conocemos como Padre. Podemos decir que por más que sepamos de Dios, no estamos conociendo la esencia de Dios. Porque Dios, siendo todo esto y dejando, y no dejando de ser todo lo que es, lo más importante es ser Padre. Dios le dijo a Israel, yo soy a Israel por Padre y Efraín, o Efraín es mi primogénito. ¿Saben ustedes por qué yo creo que la paternidad es el aspecto más importante de la vida de Dios? Porque fue el aspecto que Dios le asignó a Cristo para que lo revelara a nosotros. Aunque Dios se puede decir que se reveló en esos aspectos en el Antiguo Testamento y aún la paternidad de Dios, hay algunos pasajes donde Dios se identifica como el Padre de Israel, el Padre de la Nación. Pero muy poco en el Antiguo Testamento habla más del Dios omnipotente, el Dios de los grandes atributos de la divinidad. Dios, se puede decir así, trata de revelar a Israel que los dioses de los pueblos son ídolos y que sólo Él hizo los cielos, que es el Dios creador y sustentador. Pero cuando Dios decidió revelar lo más importante de lo que Él es para su creación, en este caso, Padre, se lo asignó al Hijo. ¿Por qué Dios no se lo asignó a Moisés, a Samuel, a Elías, a Ezequiel, a Daniel, a Jeremías, etcétera? ¿Por qué no se lo asignó a ninguno de los profetas? Porque solamente aquel que conoce a Dios como Padre podía revelar la esencia misma de la paternidad de Dios, la naturaleza de la paternidad de Dios, en este caso Jesucristo. Cristo es el Hijo de Dios. Esa manera de revelarse a nosotros no deja de ser un misterio. Porque la relación de Cristo como Hijo no deja de ser un misterio. Podemos decir que Dios se reveló como Padre porque Dios es el Dios de la familia y nosotros fuimos engendrados por nuestros padres. Y podemos decir que Dios se reveló así para poder darse a conocer, ya que todos procedemos de una familia. Pero la Biblia nos enseña que Jesús siempre ha sido Hijo de Dios. ¿Cómo se puede entender que Cristo sea Hijo de Dios cuando Jesús es eterno, igual que el Padre, y comparte con el Padre los atributos de la divinidad, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, como dice la palabra? ¿Cómo puede ser en la eternidad una relación de Padre e Hijo cuando, pues, Cristo fue engendrado en la tierra, pero no en el cielo? La verdad que es un misterio. Pero sea como sea, y aunque yo no lo pueda explicar, los misterios de Dios son de Dios y serán nuestros cuando Él quiera revelarlos según Deuteronomio 29 a 29. Pero lo que nos incumbe a nosotros es la revelación de la paternidad de Dios desde el ministerio de Yeshua, de Jesús, como Hijo de Dios, eternamente Hijo de Dios. Ven ustedes a Jesús que solamente hablaba del Padre. Eso no era un capricho de Jesús. Jesús no se dirigía al Padre como Señor, Dios omnipotente, como nosotros. Jesús siempre es Padre, Padre. Y nos habló de su relación con el Padre. Mis obras no son mías, sino de Aquel que me envió, el Padre. Y todo era el Padre. Yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Yo honro a mi Padre. Toda la administración de Jesús era el Padre. ¿Por qué? Porque Dios quería revelar la paternidad. La paternidad de Dios en nuestras vidas. El que no conoce a Dios como Padre va a ser un cristiano traumado. ¿Qué yo dije? Así como sucede en lo natural que cuando no tuvimos padres en el sentido que no nos criamos con ellos o por alguna razón nuestros padres no fueron padres, fueron cualquier otra cosa, suplidores, verdugos, disciplinadores, pero no verdaderos padres. Y nos traumaron. Y nosotros fuimos muy afectados emocionalmente por la ignorancia y la conducta loca de ellos. Así como sucede en lo natural, sucede también en lo espiritual. Si no conocemos la paternidad de Dios, a Dios como Padre, no llegaremos a la plenitud en nada, en ningún aspecto. Seremos cristianos vacíos, cristianos emocionales, cristianos limitados, hijos de las circunstancias. Se nos va a complicar el entender las escrituras. Todos nosotros hemos pasado por la crisis del entendimiento con relación a Dios. ¿Quién puede decir que en ciertos momentos, en ciertas situaciones que ha vivido en su vida, no ha tenido conflicto con la conducta de Dios? Yo creo que todos. Yo te voy a confesar que en los más de 50 años que tengo sirviendo al Señor, hubo momentos que yo no entendía a Dios. No entendía por qué me estaba tratando de esa manera. Como tantas veces lo pude entender como Padre y fui muy fortalecido y muy confirmado. En nuestras vidas va a haber un límite de crecimiento, un límite de madurez, un límite de utilidad como hijos de Dios. Si nosotros no entendemos la paternidad, se hace difícil ser maduros si no conocemos al Dios Padre. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, si no amamos a aquellos a quienes conocemos y hemos visto cómo vamos a amar a Dios, a quien no hemos visto. Eso nos puede ilustrar que si yo no puedo tener una buena relación con mi padre natural, con mi madre en lo natural, con mi hermano en lo natural, con mi vecino, con mi amigo, con mi compañero de trabajo, con mi hermano en la fe, si no puedo tener una buena relación por mi incapacidad emocional o por mi inmadurez espiritual o mi ignorancia, ¿cómo creen ustedes que voy a conocer a Dios? La Biblia ilustra de muchas maneras que si no sabemos administrar lo temporal, va a ser imposible administrar lo eterno. Lo que dice el Señor a los ancianos, el que no gobierna su casa es peor que un infiel. ¿Cómo el Señor te va a entregar su casa espiritual a la iglesia si tú no administras bien tu casa natural? En la parábola también del mayordomo infiel, Jesús halaga la sagacidad del mayordomo infiel porque cuando lo destituyeron, porque se estaba robando el dinero de su Señor, entonces fue a los acreedores y les dijo a cada uno, bueno, vamos, ¿cuántos galones de aceite para ponerlo, o tanques de aceite, o para ponerlo en el lenguaje nuestro, tú debes? Y ese decía, 100 decía, por escribe 80. Y así hacía con cada cosa, dice que para ganar amigos, para que los reciban en su casa. Cuando me saquen de aquí, me boten de acá, yo puedo ir a donde esos acreedores, a quienes yo ayudé con trampas y me van a deber favores. Jesús no estaba aplaudiendo la infidelidad de este mayordomo infiel, sino estaba halagando su sagacidad y sacándole provecho para darnos una enseñanza a nosotros. Y concluye Jesús en la parábola diciendo, si somos infieles en las riquezas temporales, cómo seremos fieles en las riquezas eternas. Cómo se nos va a confiar lo eterno si en lo natural no somos fieles. Esa es la enseñanza con relación a los ministros, al ministerio. Nadie es idóneo para ser ministro de Dios si no es maduro, especialmente si es un anciano o un pastor o quien vaya a presidir en el Señor, en la casa de Dios, no se le puede confiar lo eterno. En la lista que hace Pablo no menciona nada de los dones. No dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero no es necesario que hablen lenguas, que profetice, que ore por los enfermos y se sanen. No dice eso. Dice que gobierne bien su casa, mantenga a sus hijos en su gestión, que sea decoroso, que sea decente, que no sea dado a los vicios o a los excesos en el vino, que tenga un buen testimonio de los de afuera. ¿Qué nos quiere decir eso? Que sea un buen administrador de su vida, de su casa y de su entorno para que pueda administrar bien la casa de Dios. Lo mismo estoy ilustrando solamente para hablar de lo eterno. Es muy importante. Muy importante. La salvación viene de Jehová. La bendición viene del cielo. La lluvia viene del cielo. La tierra la recibe. Así pasa con Jesús, habló de lo de arriba. Lo de arriba. Yo vine de arriba. Ustedes son de abajo. Y Juan, el bautista, testificando de Jesús en el capítulo 3 de Juan, dice que el que viene de arriba es mayor. Cuando le decían a Juan que Jesús pues estaba siendo seguido por el pueblo y querían como llevarlo al celo, él dijo, no. No, a él conviene crecer a mi menguar. El que viene de arriba está sobre todos. El que es de la tierra es de la tierra. Como diciendo, el que vino del cielo es mayor. El vino de arriba traernos la bendición. Yo soy de abajo. Yo le preparo el camino a lo de arriba. Todos los que somos de abajo preparamos el camino a lo de arriba. El trabajo de la iglesia es el trabajo de Juan el bautista. Preparar el camino al Señor. Que lo alto se baje. Todo lo que esté muy altivo en tu vida debe bajarse. Y todo lo que esté bajo o sea apocado en tu vida debe subir. Y todo lo que esté torcido debe enderezarse. Y todo lo que esté sucio debe limpiarse. Para que pase la gloria de Dios. Y la vea toda carne. Amén. Como dice Isaías capítulo 40 en las voces las voces diría yo diría las voces de misericordia de Dios. Las voces restauradoras. Parece que Dios quiere una serie de mensajes acerca de la paternidad porque me está deteniendo. Y yo quiero ser obediente a lo que Dios quiere hacer. Tome esto como una introducción. Usted muy pronto va a vivir en el cielo. Y cuando digo en el cielo yo no me estoy refiriendo allá arriba. Estoy refiriendo en el reino de Dios. Amén. 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 Por qué la Biblia dice que Cristo viene del cielo y va a reinar en la tierra. Si la iglesia sube al cielo no va a durar mucho allá arriba. Va a venir aquí abajo porque aquí abajo es el reino más arriba. Usted se muere y va arriba en espíritu. Pero después cuando viene al cuerpo es aquí abajo. Si la iglesia es arrebatada Algunos piensan que va a durar allá arriba un tiempo Y después va a bajar como quiera Yo no me voy a meter en escatología Lo que quiero decir es que no importa que Dios se lleve a la iglesia La meta en un planeta por ahí por mil años Como creen algunos y después la baje para acá Y que si el milenio va a ser aquí o allá Como quiera la Biblia dice Que los justos heredarán la tierra Y vivirán para siempre en ella Amén La Biblia dice que Cristo Va a ser rey En el reino de David, en el reino de Israel Y que reinará en la tierra Entonces Usted y yo ya entramos En el reino de Dios, no es que usted va a entrar Desde que creímos Ya entramos en el reino de Dios No es que usted va a recibir Vida eterna Ya usted comenzó a recibir Vida eterna Cuando la Biblia habla de vida eterna Habla en presente continuo en griego Dice La Biblia de tal manera Amó Dios al mundo que dio a su hijo Unigénito Para que todo aquel que siga Creyendo en Él Dice lo original Siga teniendo vida eterna Así que dice Cuando dice Esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron Más las tinieblas que la luz Porque sus obras son malas En verdad, en verdad Os digo que todo el que oye Mi palabra y crea que me dio Tiene vida eterna Es presente continuo Cuando primera de Juan 5 Habla del testimonio de Dios Ese es el testimonio de Dios Que todo aquel Que sigue creyendo en el Hijo Siga teniendo vida eterna Desde que usted comenzó A creer Y nació de nuevo Ya usted comenzó A vivir la vida eterna Lo que usted va a recibir Cuando Cristo venga Es la inmortalidad Del cuerpo Porque ya su espíritu Está Es nuevo Y se va con el Señor La resurrección del cuerpo Es la inmortalidad Del cuerpo No importa que lo cremen O que se lo coman los gusanos Va a tener un cuerpo Semejante a la gloria Del Cristo resucitado Denle un aplauso al Señor Aleluya Aleluya En otras palabras Mis amados Cristo vino del cielo Para revelar al Padre Cristo vino del cielo Para revelar la vida del Padre Cristo vino del cielo A revelar el propósito del Padre Porque a través del pecado Por medio de la caída De nuestros padres Dios tuvo que ausentarse Y llevarse lo perfecto al cielo Y ha reinado lo imperfecto Hasta que Cristo vuelva a reinar En la tierra En el día de la glorificación Entonces Nosotros estamos en un proceso En un proceso Tenemos todos que Pedir perdón Porque hemos descuidado Lo más importante De la revelación bíblica Y es la paternidad de Dios Y eso me incluye a mí Me incluye a mí Como persona Como creyente Y aún Como predicador Porque en algunas ocasiones Les he hablado De la paternidad Pero no Con el énfasis Y con La abundancia De lo que debe ser Debido a la importancia Esencial De ese tópico De ese mensaje bíblico Posiblemente El día que entendamos La paternidad de Dios Las escamas Caerán de los ojos Es más Lo voy a decir En forma profética No Con un quizás O un tal vez Sino Así dice Jehová El día Que tú me conozcas Como padre Como me Como me conoció Y me reveló El hijo Ese día Las escamas Cayerán de tus ojos Tú lo crees Amén Créame Estoy predicando Acá Deteniéndome En la inspiración De Dios Porque mientras Expongo la palabra Veo Por la revelación Del Espíritu Santo Muchas cosas Que posiblemente Vi parcialmente En el pasado Pero no como La estoy mirando En este momento El Espíritu me dice Que nuestra mayor Necesidad Como creyente Es que no hemos Conocido al padre Como Debiéramos De conocerlo Debido a que En los evangelios Jesús Nos enseñó Que Dios Sobre todas Las cosas Es nuestro padre Todos nuestros Problemas espirituales Nuestras debilidades Nuestras turbaciones Nuestros conflictos Y todo Todo impedimento Que ha habido En nuestras vidas Directa Indirectamente En último análisis Es por no conocer Al Dios padre Y digo Conocer No desde el punto De vista De tener Conocimiento De O Conocimiento Intelectual Sino Sino aplicando Lo que la Biblia Define Como conocer 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 Que significa Fusionarse Hacerse uno Jesús dijo Esta es La vida Eterna Esta es Y la definió Que te conozcan A ti El único Dios Verdadero El único Padre Y a Jesucristo A quien tú Has enviado Hoy se puede Convertir En el sermón Más eficaz De más Edificación Y de más Trascendencia En tu vida Espiritual En todos tus años Como oidor De la palabra Si hoy El Espíritu Santo Te revela Escribiendo En tu espíritu Usando la figura Del profeta Jeremías Con cincel de hierro Y punta de diamante Pueda plasmar En ti La revelación Espiritual De lo que es Dios El Padre Porque no solamente Las escamas Van a caer De tus ojos Sino Que Toda oscuridad Todas Tinieblas Que ha habido En tus Pensamientos Se van a disipar En el día de hoy Ningún niño Va a ser Sano En su crecimiento En su desarrollo Si no tiene Una buena relación Con sus padres Si los padres Y estoy hablando A los padres Ya Los que Tienen hijos Grandes Ya no tienen Remedio Pero aquellos Jóvenes Que se están Casando ahora Que van a Procrear Quiero decirles Que de ustedes Depende Depende La salud Emocional Espiritual La felicidad Presente y futura De sus hijos Y de sus Nietos Mis nietos Y tataranietos Hay una sola Manera De ser Un buen Padre Y es Imitando A Dios Como Padre El día Que tú Tengas Una duda En cuanto Cómo Guiar O disciplinar A tu hijo Pregúntate ¿Qué haría Dios El Padre En esta ocasión Que está Revelado En las escrituras De cómo Ha sido La conducta De Dios Inmediatamente Se van a Disipar Todas Las dudas La respuesta No está En los libros De psicología Sin menospreciar El conocimiento De la conducta Humana Los verdaderos Los verdaderos Valores Los Los que sanan Los que contribuyen A la madurez Los eternos Son los revelados En las escrituras Acerca de la conducta De Dios Eso es muy importante Cada vez Que usted Se sienta Ahí Los jueves Los domingos A usted Se le habla De Dios O se nos habla De Dios Pastor Andrés Nos predicó Una serie De mensajes Del amor Como Dios Nos amaba Fuimos Muy ministrados Con un mensaje Que es muy conocido Y la razón Por la cual Los ministró Tanto Es porque Dios estaba Revelando La esencia Misma De su paternidad Que es el amor Y Quizás No aprendimos Mucho En cuanto A información Porque Nos leyó Los textos Sencillos De la Biblia Pero la manera Práctica Que fueron expuestos Los mensajes Nos miramos A nosotros mismos Nos miramos Como personas Nos miramos Como padres Nos miramos Como creyentes Yo estoy predicando Acerca de la verdad Un aspecto Del carácter De Dios Y eso nos ayuda Porque nos enseña Lo que es Dios Un aspecto De Dios Pero Dios Padre Es todo eso Cuando Dios Cuando Dios Se comporta Como padre No deja De ser Dios Cuando Dios Se comporta Como padre No deja De ser Señor Cuando Dios Se comporta Como padre No deja De ser juez No Tú puedes decir Yo tengo Un padre Juez Yo tengo Un padre Señor Yo tengo Un padre Dios Es el padre Juez Es el padre Señor Es el padre Dios Es el padre Creador Es el padre Sustentador Es el padre Redentor Primero padre Y luego lo demás Como yo lo sé Porque el Espíritu Santo En este momento En su misericordia Me dice Ven Radamés Y te voy a enseñar Cosas eternas Y me dice Dios En este momento Por el Espíritu Para dar a conocer Lo que quiero dar a conocer A mi pueblo A través de ti En esta hora Y en lo que sí Y en los temas que siguen Déjame decirte Por qué La paternidad Es lo más importante De mi De mi persona No es difícil Entenderlo Dice Dios Si entendemos Por qué envié A mi hijo Mi hijo No lo salvó A ustedes Simplemente Porque vivió Sin pecado Y murió Por ustedes En la cruz Del Calvario Eso Se puede llamar Los primeros Auxilios De la salvación En otras palabras Quitar el impedimento Que es el pecado Para que entremos En una nueva relación Con el Padre Pero La cruz La redención Por medio de su sangre De su vida Y de su muerte Es un medio No el fin El fin es Conocer al Padre Y tener una relación Eterna Con el Padre Y Dios Dios Me revela La causa Por la cual La paternidad Es lo más importante Ya dije Que Él es El Padre Juez El Padre Señor El Padre Dios El Padre Creador El Padre Sustentador Y el Padre Y el Padre Todo lo que sea Pero primero Padre Y me dice Dios Para que lo podamos Entender Con esta pregunta Creen ustedes Que yo voy a enviar A mi hijo Simplemente para Redimirlos Lo que estaba Lo que estaba en juego Era más Que vuestra salvación Porque salvación Sin relación No es salvación Salvación Sin relación Sin relación Con el Padre No es vida eterna No es vida eterna Que tal que un padre Venga y le diga A los hijos Y a la esposa Mira yo me voy No vuelvo más Ahí tienen 20 millones de dólares En el banco Tienen todas las propiedades Tienen provisión Y ahí se arregla Con la universidad Para que estudien Y Nos vemos nunca Y se va Te deja dinero Te deja casas Te deja propiedades Te deja todo No lo conociste Se va Y no hay relación Hizo bien Solamente un hijo Necio Tonto Que lo que le importa Es tener dinero Para disfrutarlo Es mejor Tener un padre Que tener Todas las riquezas Del mundo Amén Amén Cuando el padre Es padre Eso Eso fue Eso es lo que yo aprendo Con Eliseo Cuando Le dijeron Que Elías se iba Era su padre Y cuando Le dijo Mira yo voy A Gilgal Dice yo voy Contigo Y Elías Que no quería La separación Que se vieran Le dijo Quédate acá Dice no Vive Jehová Vive tu alma Que no te dejaré Y después Dice yo voy A Betel Yo voy contigo No quédate acá No yo no me quedo Vive Jehová Que no te dejaré Voy a Jorran Quédate No no me quedo Vive Jehová Que no te voy a dejar No lo quería dejar Y saben ustedes Que fue lo que dice La Biblia Que cuando Vino el carro de fuego Se metió Entre los dos Entre los dos Y el manto Cayó Hacia allá Y El fuego Tiró a Eliseo Por un lado En otras palabras Fue el carro de fuego Que lo separó Porque si no es así No 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 se separa Y recogió El manto Y dijo Que el Dios de Elías Esté conmigo Porque sabía Que iba a sustituir A Elías Pero Se lamentó Y dijo Gente De Israel Dijo Padre mío Padre mío Gente de Israel Gente de caballos En otras palabras Quiero decir Que Elías Como padre Era más poderoso Que un ejército Para él Y para Israel En otras palabras Yo prefiero Tener un padre Que tener un manto Amén 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 Dios Me está dando Un mensaje Que no he predicado Hace tiempo El espíritu De alguien Que hereda un manto Y yo aprendo También De Josué Josué No quería Dejar a Moisés Y lo celaba Lo celaba Y cuando estaban Profetizando Los demás Él estaba preocupado Quería que solamente Moisés Profetizar Es un hijo Por eso Dios Lo honró Y Eliseo También lo honró Hay quienes Quieren que se muere El papá Para heredar La fortuna Y hay quienes Quieren que se muere El pastor Para tener el manto Eso se llama Ser ciego Es mejor Tener un padre Aunque sea un viejito Así que me aconseje Y me respalde Que tener todo Amén Amén Perdonen Que no quiero Que ustedes Que hagan En lo emocional Pero Eso fue lo que Vi en el pastor Manolo Tres veces Llorando Le dije Ya me puedo Morir Tú tienes Mi corazón Y tú vas A hallar Este pueblo Con el mismo Corazón Y llorando Se me tiró Al cuello A la vez No pastor Tú no te vas A morir Tú no te debes Morir Dios va a hacer Muchas cosas Todavía contigo Y yo dije Que hombre es este Humilde Hoy aconsejo Tener corazón De Dios Y no lo digo Porque se murió Lo dije antes Lo sigo diciendo Hoy me contó Una sierva Un sueño Que tuvo con Manolo Que se le apareció Y le dio las gracias Y le dijo Tú Tú tienes un don Que no todo el mundo tiene Tú me dijiste Muchas cosas Que se cumplieron Tú tienes discernimiento Y le dijo Dile a tu esposo Que me voy a hablar Porque tengo que decir El nombre Carmen Y le dijo a Carmen Dice Pastor fue más que un sueño Fue una revelación Hoy me lo estaba contando Y dile A Vicente Que me cuiden Al pastor Ya que yo no pude Cuidarlo En sueño Y yo le dijo Es una revelación Porque Tres días después Que se murió Yo tuve dos sueños El primero es Que en el sueño Él estaba En el hospital Y yo lo vi caminando Y dije Que estás aquí Debes Debes estar en el hospital Tres días después Que se murió Y él me dijo No mi pastor Yo estoy bien Vámonos Parece que íbamos A una misión ¿Cierto que tú Estás bien? Si yo estoy bien Vamos Estoy bien Vamos Y salimos Pasó la escena Y yo estaba En una habitación Y él salía De otra Muy triste Y yo le vi el rostro Y me miró El rostro Con una tristeza Tan grande Y cruzó Una pared de cristal Y se fue Y yo desperté Diciendo Dios mío ¿Qué es esto? Y Dios me dijo Que lo que más le dolió Fue dejarme solo Y ese sueño Es una confirmación Porque dos personas Fueron cuando Él estaba moribundo Una enfermera Sierva de Dios Y le dijo Tú no te puedes morir Porque el pastor Te necesita Y yo 45 minutos Antes de morir Hablé con él Y le pusieron Le pusieron El speakerphone Y él trató En las dos ocasiones Moribundo En cuadro intensivo Entubado La primera vez Fue Recién llegó al hospital Y dice La persona Que quiso Como abrir los ojos Y cuando yo 45 minutos Antes De morir Hablé con él Y él oye mi voz Dice a la sierva Que estaba al lado Que trató Como de De abrir los ojos O sea Usó la pestaña Según ella Que es enfermera Dijo Es una persona Que esté así No puede hacer eso O sea Él oí mi voz Y decir Estoy aquí No puedo ayudar A mi pastor Estaba muy preocupado Por eso Y perdonen Esto puede resultar Emocional para ti Pero no lo es Para Dios No lo es Para Dios Esta persona Me dijo Carmen me dijo Hace un rato Pastor Antes de subir No es Fue una realidad Yo lo vi Y Carmen Tiene un don De los sueños Que se les cumplen Cuando ella dice Un sueño Digo Wow Todo se cumple Yo dije Eso me confirma Y yo lo estoy poniendo Como un ejemplo Para los hijos Que están acá Amados Nosotros no somos Vaqueros Ni villanos Somos siervos De Dios Nosotros no estamos En competencia Todos pertenecemos Al mismo team Al mismo equipo Y a la misma causa Amén No solamente Conmigo Sino con cualquier Hermano Que esté a tu lado Sirviendo Tú debes levantarle La mano Porque si el triunfa Triunfa Doy Dios Y si el cumpla Y si el realiza Su ministerio Se cumple el plan De Dios Con el Con la iglesia Y tú debes Contribuir con eso Pero vuelvo A la paternidad De Dios Que hay una revelación Y a ver Como yo transmito Esto Yo dije Al principio Sin saber Que el Señor Me iba a hacer Decir lo que voy a decir Que no sé Como lo voy a decir Porque es una revelación Me dijo Que nosotros Podemos entender A Jesús Como hijo de la tierra Porque nosotros Nacemos Y somos todos hijos Pero en la eternidad O sea Como alguien puede ser hijo Si es eterno Si no lo engendraron No se puede entender eso Yo no sé Dios no lo ha revelado Cómo funciona Esa relación En el cielo Porque si Jesús Si Jesús es eterno No fue engendrado Por el Padre Espiritualmente En el cielo O sea Algo Que no entendemos Que no ha sido revelado Y eso nos explica Por qué Dios Manda al Hijo Para que revele Al Padre Y nos revele Ese misterio Cuando hablé De la serie de mensajes Oye Israel El Señor tu Dios El Señor uno es Les dije Por revelación Que cuando Dios dice Ama tu prójimo Como a ti mismo Nos está enseñando Que a todos Nos dio amor Por nosotros mismos El que no se ama A sí mismo No puede amar A los demás Y Dios A todos Nos dio un instinto De conservación Si ahora mismo Dice en fuego Usted va a decir Pastor yo lo amo mucho Pero yo no me voy a quemar Sale corriendo por ahí Si se va a caer Esa lámpara Usted se queda a un lado Si hablan de usted Usted se preocupa Se deprime Porque usted se Usted se ama A sí mismo O sea Imagínese Si Dios Te enseñó A amarte A ti mismo Cuanto más Se ama a Dios A sí mismo Cuando Dios Se ama a sí mismo Dios no es egoísta Dios sabe Quien es Él Es un misterio Que yo no puedo transmitir Pero lo entiendo En mi espíritu Dios Si no se amara A sí mismo No se puede amar a ti Dios se ama a sí mismo Porque Dios sabe Quien es Él Por ejemplo Dios sopló Sobre el hombre Sobre Adán Lo hizo del polvo De la tierra Y sopló Sobre el soplo de vida Y el hombre llegó A ser un alma viviente Todo ser humano Por pecador Que sea Tiene el aliento De Dios Por eso Cada hombre Es precioso Delante de Dios Puede ser El borracho El bandido El criminal Dios le ama ¿Saben por qué Dios le ama? Porque tiene El aliento De Dios Dios valora Como a sí mismo El aliento De Dios Cuando Dios Hizo a Adán Y tomó Una costilla De Adán Para hacer a Eva Estaba revelando Y Adán Entendió Cuando dijo Esto es carne De mi carne Y es hueso De mis huesos En otras palabras Es parte mía Es mía Esto es una Parte mía Por eso El hombre Debe amar A la mujer Como a su propio Cuerpo Eso es una Revelación ¿Por qué Debe amar A su mujer? Porque salió De mí Dice Pablo El que ama A su mujer Así mismo Se ama Porque es una Parte Una costilla Algo mío Que salió De mí Así es Espiritualmente Esto no es poesía Esto es una Revelación Y ahora Si Dios Dios quiso Que Adán Entendiera Y le dice Así como yo Te dormí Para de ti Sacar a la mujer Para que tú ames A la mujer Como a tu propio Cuerpo Porque es parte De ti Así te digo Yo soplé Sobre ti Y ese aliento Que está en ti Era mío Y eso no se va a perder Cristo vino A buscar Y a salvar Lo que se había perdido Y lo que se perdió Fue el aliento De Dios En tu vida Ahora en espíritu Dios te devuelve El aliento Cristo vino Del cielo A buscar El aliento De vida Que sopló Sobre cada ser humano Porque para ti Alguien Se muere Y se acabó No, 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 no Para Dice la Biblia En Eclesiastes Cuando usted se muere El cuerpo Va al polvo Donde vino Y el espíritu Va a Dios A Dios Que lo dio Eso no se pierde Porque es el aliento De Dios Ahora tú entiendes Por qué dice De tal manera Amó Dios al mundo No es que lo va a amar Amó El Señor Dio a su hijo Porque nos amaba No para amarnos ¿Qué había en nosotros? Ah Que nosotros salimos De Él Tenemos el aliento De Dios Por eso El Padre Ama su creación Porque la creación Salió de Él La Biblia dice Por la palabra De Jehová Fueron hechos Los cielos Los cielos De los cielos Por el aliento De su boca Así dice el Salmo 33 Quiere decir Que hay una palabra De Dios En la luna En las estrellas Hay una palabra De Dios En la tierra Produzca la tierra Hierba verde Produzca la tierra Animales Todas las especies Salió la palabra De Dios Así que toda la tierra Tiene una palabra De Dios Y los hombres Tienen un aliento De vida de Dios Así que Todo es Dios Todo es de Dios Y no es panteísmo Los panteístas Creen que Dios Está metido en el sol En la luna En las estrellas No, en la palabra Si está La palabra de Dios Si está en la creación El aliento Si está en el hombre Entonces Mire donde se mete Dios Para que usted entienda La paternidad Esa fue la manera Cuando Como Dios Te engendró Por el soplo de vida Cuando Cristo vino Vino a redimir Vino a comprar el soplo Vino a salvar El soplo Pero ya era el soplo Cristo vino A buscar Hasta ahora Lo que se había perdido El soplo Que significa Tu relación Con Dios Dios es vida El aliento Que sopló En el hombre Es vida Cristo dijo Las palabras Que Dios Se ha hablado Es espíritu Y es vida Él dijo Sea la luz Y fue la luz La palabra Dio vida Dio vida Al sol A la luna A las estrellas A los animales Y el soplo Está en ti Esa es La revelación De lo que El creador Se tomó A sí mismo Tomó su palabra Su poder Su sabiduría Su inteligencia Su soplo Todo lo que era Él Para hacerlo todo Y a través Del mismo Él engendró Toda la creación Por eso es el padre De toda la creación Ahora Todo eso Todo eso Está escondido En la revelación De lo que es El hijo Para él La Biblia dice Que Jesús Es la imagen Misma De su sustancia La imagen Misma De su sustancia Cristo es la sustancia Dice de la misma Gloria De Dios Hebreos 1 Es la sustancia Es la esencia De su naturaleza De su gloria De su naturaleza De su imagen Entonces A través de Cristo Hizo el universo Antes de yo Crear a Adán Entonces Que sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo fue creado Por él Y para él Hablando de Jesús El verbo Que era Que es el logos La palabra La palabra Se hizo carne Y se habitó Y habitó Entre nosotros Cristo es el logos Cristo es la palabra De Dios Hecha audible A los hombres Cristo es el logos Esa es la palabra Y la palabra Hizo el universo Cristo es la vida Y la vida Fue la que sopló Sobre Adán Entonces Cristo es La esencia De Dios El Padre No ha hecho Nunca nada Que no lo haya hecho A través del Hijo Por el Hijo Creó Todas las cosas Por el Hijo Sustenta Todas las cosas Hebreos 1 Dice que Él sustenta Todas las cosas Con la palabra De su poder También por el Hijo Redimió El verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como la del Unigénito del Padre Lleno de gracia Y de verdad En otras palabras Dios Se tomó A sí mismo En el Hijo Para crear Todas las cosas En el Hijo Sopló Vida Sobre Adán En el Hijo Que es el Logos La palabra Hizo el universo En el Hijo Que es el Logos La palabra Sustenta Todas las cosas En el Hijo Ahora Dice Dios Dice Dios Si tú eres La imagen misma De mi sustancia Y el resplandor De mi gloria Te voy a enviar A ellos Para revelar Que tú les reveles Quién soy yo En ti A favor de ellos La relación De la paternidad De Dios Con relación A Jesús Es algo espiritual Es un misterio Eterno Pero el Padre Según la Biblia No hace nada Sin el Hijo El Padre Ama al Hijo Y todas las cosas Se las entregó Al Hijo Por eso el Hijo Cuando está haciendo La última oración A favor de nosotros Dice Padre Yo quiero Yo quiero Que ellos sean Una cosa Como tú y yo Somos Una cosa Están entendiendo Yo en ti Tú en mí Que ellos sean En nosotros Una cosa Yo quiero Que ellos Estén conmigo Y vean mi gloria Aquella gloria Que yo estuve Contigo Antes de que El mundo Fuese ¿Entienden La oración? Tú sabes Lo que significa Que Dios Te salvó Tú crees Que solamente Murió por ti Para librarte Del infierno Y llevarte Al cielo No seas Escaso Tú entras En el vínculo Del amor Universal De la paternidad Eterna El día Que fuiste Redimido Por la sangre De Cristo Quieren Quieren Conocer La paternidad De Dios Miren Al hijo A Dios Nadie Le conoció Jamás El unigénito Del padre Vino a darlo A conocer Con sus enseñanzas Con su vida Con su ejemplo Con su vida Con su muerte Con su resurrección Ahora en el hijo Heredamos todo La vida de Dios La salvación De Dios El carácter De Dios La relación Con Dios Ahora Todo Lo somos En el hijo Entonces Os invito A entrar Por la puerta De la revelación Os invito A entrar Por la puerta Del trono Donde está La persona De Dios El ladrón Viene por detrás El pastor Entra por el frente Cristo Nos trazó Un camino No vivo Y nos dio Una entrada Para que lleguemos Directamente Al padre Tú no tienes Que ir por detrás O tirarte Sobre la verja O el muro Tú puedes entrar Por la puerta Principal E ir directamente Al trono Del padre Porque tú eres Hijo De Dios 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 me dio Un mensaje Hace meses Atrás Acerca del Derecho Del derecho Que tiene Un redimido Y escribí No sé Como diez páginas Copiadas Por el espíritu Y yo Fui Allí Pasé El día Entero Mirando Y siguiendo Estudiando Y pensaba Que iba a hablar De eso Pero le dije Señor Esto todavía No está listo No está Cocinado Todavía Y entonces Entiendo Que me dio El espíritu Hablar De la paternidad Porque cuando Usted entiende La paternidad Usted va a entender Su derecho Porque Cristo Le dio derecho A los torcidos Y ahora Los torcidos Están derechos Por el derecho De Cristo Aleluya Alábale Alábale Ay santo Es el Señor Dios Está acentuando Dios Está acentuando Poniéndole El acento A la palabra Salvación Van a caer Las escamas De los ojos De todo aquel Que no viene Aquí a entretenerse Y a escuchar Algo nuevo Sino que dice Habla Señor Que tus hijos Oyen Habla Padre Que tus hijos Oyen Así dice Jehová Es necesario Que los pródigos Regresen A la casa Del Padre Algo grande Acontecerá Después Del 25 De septiembre Algo grande Ha pasado En el cielo Y en la vida Y en la vida Del amanecer De la esperanza Dice Jehová Dios dice Amanecer De la esperanza Después del 25 De septiembre De septiembre De este año Si tú me dejas Entrar Entraré Y si tú me dejas Entrar Me quedaré Y si yo me quedo Tendré una relación Como siempre deseado Contigo La relación Que revelé A través del hijo Cosas Que ojos No han visto Ni oídos Han escuchado Ni han llegado Al corazón De los hombres Son las cosas Que Dios Tiene Preparadas Para este pueblo Amén 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 Van a entender Porque envía Al hijo No solamente Por la relación Que tengo Con él De paternidad Sino Porque Yo estoy En él Él en mí Ya saben Porque lo expliqué Y lo explica La palabra Porque son Una sola cosa La misma imagen La misma sustancia La misma vida La misma palabra Todo en el hijo En otras palabras Dios Mismo vino En el hijo El verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como la Del unigénito Del padre Lleno de gracia De verdad Noten El unigénito Del padre El protótocos Del padre El primogénito Del padre Él es el hermano Mayor Nosotros Los pequeñitos Los hermanitos Termino Con romanos Ocho A los que antes Conoció También predestino Para que lleven La imagen Del hijo Para que Dios Sea el todo En nosotros Amén Cristo La imagen De Dios Nosotros La imagen De Cristo Y por consiguiente La imagen De Dios En Cristo Las cosas Van a cambiar Cuando Dios Nos revele En el espíritu No en la mente La paternidad De Dios Así dice Jehová Por muchas décadas En algunos casos Tú Te has afligido Has llorado Tú has pedido A Dios Que te ayude En esas áreas Y tú No has podido Dios dice Hoy te anuncio Que cuando tú Entiendas Quien yo soy Para ti En el hijo Como padre Va a ser así Así como la tierra Estaba desordenada Y vacía Y dije yo Así sea Yo voy a ordenar Todo en tu vida Amén Y tu vida Que estaba oscurecida Se va a hacer Iluminada Y lo que no se pudo Hacer en décadas Se hará así En un abrir Y cerrar de ojo A la final trompeta Como sucederá El día de la glorificación En la venida De nuestro Señor Jesucristo Porque antes Que la iglesia Sea trasladada A recibir al Señor En el aire Dios va a hacer algo En la tierra Con su iglesia Y yo quiero vivir Para verlo No te he dicho Amanecer de la esperanza Que si creyeres Verás La gloria del Señor Dale un aplauso Al Señor Aleluya Sea Dios Verás Y todo hombre Mentiroso No serán avergonzados Los que creen en Él Sécase la hierba Y cáese la flor Pero la palabra Pero la palabra del Señor Dios nuestro Permanece para siempre Dios cumplirá Su palabra Mis amados Créanlo Guarda la palabra En tu corazón Anímate Como dice David En el Sábado 34 Anímate Toma aliento Tu corazón Si espera Si espera Jehová Espera en el Padre Espera en el Padre Y cuando Dios Anunció Que los pródigos Regresen Amados Es porque hay Pródigos Que están afuera Y hay pródigos Que están adentro En la parábola Del hijo pródigo Hablamos del pródigo Que se fue Y el pródigo Que estaba en la casa Saben ustedes Que el que estaba En la casa Estaba más perdido Que el que se fue Los dos Estaban extraviados Uno afuera Y otro adentro Ninguno de los dos Entendía al Padre Estaban bregando Uno Uno Malgastó la herencia Y el otro No la disfrutaba Porque era un ignorante Y por eso No entendió al Padre Cuando estaba contento Porque llegó el hijo Estaba Estaba perdido Como la dratma Que se perdió En la casa El día que entendamos Al Padre Regresaremos De todos Nuestros extravíos ¿Me comunico? Todos los extravíos Usted va a llorar Y va a decir Dios mío Tantos años llorando Pidiendo liberación Y mira que fácil fue Cuando Conozcamos Al Padre Entonces Conoceremos Que somos los hijos Y los herederos De acuerdo a la promesa Y no solamente Los herederos De El cielo Las cosas Que va a haber En el cielo Sino De todo Lo que es El Padre Bendito eres tú Señor Nuestro Dios Y nuestro Padre Dios mío Gracias Tú has dicho Lo que tú quisiste Y yo mismo He sido muy sorprendido Le has dado Introducción A algo Que nos va a bendecir Mucho Señor Y ahora Y ahora Y ahora yo entiendo Porque el mensaje Del derecho Pasa ahora ¿Cómo se va a entender Nuestro derecho En Cristo Si no Entendemos Que somos Los hijos Del Padre Y cómo Vamos a entender Que somos Los hijos Del Padre Ya que esto No es simplemente Una doctrina Bíblica Sino Una relación Espiritual A la cual Hay que entrar Y la cual Hay que tener Contigo Padre Dios mío Levántale las manos Al Señor Pido misericordia Para mí Para este pueblo Eso que dijiste Que profetizaste Que tú vas a hacer Hazlo pronto Porque yo lo necesito Y este pueblo Lo necesita Ya estamos cansados De patinar Estamos cansados De caer Y levantarnos Estamos cansados De aspirar Señor Ha llegado El tiempo De que tú Seas glorificado En el Hijo Revelanos Lo que tú eres Para el Hijo Y nosotros Viviremos Como el Hijo Con relación Al Padre Por favor Revelanos Tu paternidad Trabajaremos Esta semana Nos iremos Ahora a meditar En eso Iremos ahora A los evangelios Y vamos a entender Dimensiones De las enseñanzas De Cristo Con relación A la revelación Del Padre Como nunca Lo hemos entendido Una vez más Dice el Señor Las escamas Caerán de vuestros ojos Y veréis Al Padre En su hermosura Gracias En el nombre De Jesucristo Yo bendigo Esta congregación Pero también Te bendigo A ti Mi hermano Mi hermana Pido al Señor Que la luz Que emana Del trono Del rostro Del Padre Te ilumine Y que Lo que Dios Considera Lo más importante Que hay que entender Tú lo entiendas Hoy Y es Que Dios El Padre De Yeshua Es tu Padre Que Dios Te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Aleluya Amén 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 Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga